San Hermenegildo, ma a arcar por negarse a comulgar con los arianos. Se desconoce su fecha de nacimiento, pero se sabe que murió el 13 de abril de 585, Leo Vigild, el rey ariano de los Visigodos, 569 a 86, tenía dos hijos, Hermenegildo y Rechcared, que fueron producto de su primer matrimonio con la princesa católica Cío Udoucha. Hermenegildo se casó en 576 con Ingundis, una princesa católica hija de Sigebert y Brangild. Como resultado de su propia inclinación e influenciado por su esposa, y por instrucciones de San Liandar de Sevilla, ingresó a la fe católica. La segunda esposa de Leo Vigild, Goswinta, una fanática ariana, llegó a odiar a su nuera y trató de establecer la manera de apartarla de la fe católica. Hermenegildo se había ido, con la sanción de su padre, a Andalucía, y había llevado a su esposa con él. Sin embargo, cuando Leo Vigildo se enteró de la conversión de su hijo, le impuso regresar a Toledo, una orden que Hermenegildo no llegó a obedecer. El fanatismo religioso de su madrastra, y la severidad con que su padre estaba tratando a los católicos en España, le obligó a tomar las armas en protección de sus compañeros de religión, y en defensa de sus propios derechos. Al mismo tiempo, formó una alianza con los bizantinos. Leo Vigild tomó el campo en contra de su hijo, en 582, haciendo que los bizantinos traicionaran a su hijo por la suma de 30,000 barras de oro sólido, haciendo que sitiaran a Hermenegildo en Sevilla en 583, y capturando la ciudad, tras un sitio de casi dos años. Hermenegildo buscó refugio en una iglesia en Córdoba, donde recibió falsas promesas por parte de Leo Vigildo, este último le prohibió regresar a Valencia, 584. Su esposa Ingundis, se fue con su hijo a África, donde ella murió. Luego de ello, el muchacho fue entregado, por orden del emperador Mauricio, al cuidado de su abuela Brangildo. Gregorio el Grande relata, Dialogi, 3, 31, en P. L. XVI, 289-93, que Leo Vigildo envió a un obispo ariano cuando nuestro personaje se encontraba en prisión, en la vispera de Pascua de 585, el propósito era el de perdonar a su hijo, siempre que éste aceptara la comunión de una autoridad ariana. A ello, Hermenegildo se opuso con firmeza, no rechazando su fe católica, y como resultado, fue decapitado el día de Pascua de ese año. Más tarde fue venerado como mártir, y Sisto V, 1585, actuando de acuerdo a la sugerencia del rey Felipe II, extendió la celebración de su festividad, 13 de abril, en todo el territorio de España.